Rezo del Santo Rosario por la silla. Señor mío, Jesucristo. Los misterios que contemplamos son los gozosos. El primer misterio, la acarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defenderos de nuestros enemigos y amparados ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llenares de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndanos de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús, el Salvador en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, abaste tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es una labor de todos los hombres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de Jes euh... Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los sueños de los hijos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Cristo Escuchador, Dios Padre Creador del Mundo, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa a un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Virgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gravidad, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Paso Espiritual, Paso Digno de Honor, Paso de Insigne De Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Martín, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Fuerza del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Externos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Amplitidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Míngeles, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado en el final, Reina Asunta de los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, una salve a la Bucía. Ave María Pulisina. Gracias. 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 este fin de semana debería ser el cuarto domingo del tiempo ordinario pero como sabéis mañana es día 2 que es el día de la presentación del Señor más conocido por la Candelaria pero es una fiesta del Señor al caer en domingo y ser una fiesta del Señor se celebra la fiesta del Señor por lo tanto hoy ya celebramos la presentación del Señor por lo tanto la Candelaria entonces la celebración la comenzaremos al final de la iglesia los que podáis y queráis los que no os quedáis en el sitio no pasa nada pero los que podáis y queráis empezamos allí porque allí es donde se bendecirán las candelas y entraremos en procesión y ese es el comienzo de la Eucaristía de él por lo tanto os invito a que los que podáis pues que os vayáis trasladando ya al fondo de la iglesia y el que nos va a hacer ¿no? ¿no? la gente la gente la gente ¿no? Gracias. 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 Pues ahora, como se ha dicho, es el comienzo y ahora vamos a hacer esa procesión ya hacia el altar, ocupando nuestros sitios. Vayamos en paz al encuentro del Señor. Si el Señor es mi luz, ¿a quién dejé? ¿Quién me hará, tendrá? Una goza vino al Señor a mi casa, como siempre en mi casa. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién te leeré? ¿Quién me hará, tendrá? Entonemos ahora juntos el canto de gloria, diciendo, gloria a Dios en el cielo. Por tu intensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios en celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor y conmigo Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, Haciendo nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, Te enviéramos nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Por Dios. Dios todopoderoso y eterno, rogamos humildemente a tu majestad, que así como tu Hijo unigénito, ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra casa. Nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis apagar las candelas. Lectura de la profecía de Malatías Esto dice el Señor Dios, voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os refugiáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá de pie antes de su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de la bandera. Se sentará como fundidor que refina a la plata. Refinará a los lenitas y a los acersolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y donación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. 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 Portones, alzame los tíndeles. Que se alcen las puertas eternamente. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor valeroso en la batalla. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los pinteles, que se alcen las pueblas eternales, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Lectura de la Carta a los obreros. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por medio de la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notar que atiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso, tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere. Y espiar los pecados del pueblo, pues, por el hecho de haber padecido, sufrido la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo israelí. Palabra de Dios. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Pues ya os he hecho la explicación antes de la Eucaristía del por qué hoy ya estamos celebrando esta fiesta de la presentación. Una fiesta en la cual, como hemos escuchado en el Evangelio, nos encontramos, contemplamos hoy, una escena cargada de simbolismo. María y José van a cumplir con lo que manda la ley, pero también de naturalidad, justamente por eso. María y José llevan a su hijo Jesús al templo a presentarlo a Dios, a darle gracias al Señor por esa bendición. Como bien sabéis, María y José, Jesús nació en el seno de una familia pues que era profundamente religiosa. Eran judíos, fieles observantes de lo que marcaba la ley del Señor. Por ello, una vez cumplido el plazo, pues lo que hacen, como unos más, María y José llevan a Jesús al templo. Y en el templo ocurre lo que hemos escuchado, ¿verdad? El anciano Simeón, ese cántico, ahora, Señor, ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado, dice esas cosas magníficas, extraordinarias de ese niño. Tal vez María y José no entendieron muy bien muchos acontecimientos de la vida de Jesús. Imaginaos, ellos iban con unos más, sí, ya teníamos la previa, ¿no? Belén, los pastores, cuando van allí, los reyes que le llevan oro, incienso, mira, lo mejor que tenían para ese niño que acababa de nacer. O sea, ya sabían. Pero hay escenas que son difíciles de asumir, de entender para unos padres. Padres que además eran sencillos, humildes. Humildes. Pero hay algo, hay un elemento que no podemos pasar por alto en el día de hoy. Y es que, aunque no entendieran muchas cosas, aunque no entendieran muchas cosas, María, de María se dice que guardaba todo en su corazón, ¿verdad? Lo guardaba, lo meditaba, lo ofrecería al Señor, María, una mujer piadosa. Aunque no entendieran muchas cosas, María y José se fiaban de Dios. Se fiaban plenamente de Dios. Se fiaban plenamente de Dios. Nosotros, nos cuesta creer, nos cuesta creer. Claro que hay cosas en nuestra fe que son difíciles de creer. Son difíciles de ver, de hacernos una idea. Esto está claro, esto es verdad también. No sé, pensemos en la Trinidad, ¿no? Si la empezamos a pensar desde la lógica, pero es que en Dios, a veces, la lógica humana no entra. Si nos paramos a pensar en la concepción inmaculada de María, si nos paramos a pensar en la Eucaristía, un milagro. Esto es un milagro. Diario, siempre, todos los días. El pan y el vino se convierten por obra del Espíritu en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por lo tanto, nos cuesta a veces creer también a nosotros. Podemos tener dudas, podemos tener muchas dudas, pero nunca dudar de una cosa. De Dios. Siempre confiar en el Señor. A pesar de que las cosas no nos puedan parecer muy claras, nos puedan parecer muy raras, confiar en Dios. Es que, Señor, esto, no lo veo. Es que, esto que estás poniendo en mi vida, Señor, confía en Dios. Confía en Dios. Ellos lo hicieron, María y José. Ellos lo hicieron. ¿Les fue mal? No, al revés. Al revés. ¿O imagináis que María no hubiera tomado en serio las palabras del ángel en la enunciación? Que hubiera dicho, bueno, ¿y esto qué es? No, no puede ser, Señor. No. Aquí está la esclava del Señor. Fiat voluntad tua. Fiat voluntad tua. Que se haga tu voluntad. Confío en tu voluntad. Me fío plenamente de ti, Señor. Si tú lo dices, así será. Aquí estoy. Ese es el testimonio de María. Ese es el testimonio también de José. Una vida confiada, entregada plenamente al Señor. Se fiaron plenamente de Dios. Por lo tanto, nosotros, la primera cosa para este día es esta. Estamos llamados a vivir con esa misma actitud. No seamos incrédulos, sino creyentes. Estamos llamados a ser también nosotros luz para alumbrar a las naciones. Como lo fue Jesús, por nuestra condición de bautizados, estamos llamados a alumbrar a este mundo con la palabra del Señor. Estamos llamados a ser luz no de cualquier forma, sino a través de la palabra hecha vida en nuestra vida. Estamos llamados a compartir no solamente la fe, sino también la alegría, una sonrisa, una mano amiga que te levanta cuando caes y tropiezas, no que nos caigamos, sino cuando estamos hundidos por cualquier situación. Una visita a quien se encuentra solo y necesitado. Mirad, esto os lo he dicho alguna vez, la mejor manera de transmitir la fe, seguramente, y esto no es una barbaridad, es verdad, la mejor manera de transmitir la fe muchas veces no sea es que yo voy a misa todos los días, yo rezo mucho, rezo mucho, eso es muy bueno, eso nos llena interiormente. La mejor manera de transmitir nuestra fe, de dar testimonio de nuestra fe, la tenemos en nuestro día a día, en las cosas que hacemos y que dan razón de aquello que creemos, dan razón de aquello que creemos, de lo que somos. No podemos ser cristianos cristianos solamente cuando venimos a rezar, cuando venimos a la iglesia, no somos cristianos 24 horas, aquí venimos, pues bueno, cada uno viene unos más, otros menos, cada uno lo sabe, pero cuando salimos por esa puerta comienza nuestra verdadera y auténtica misión, si aquí venimos porque lo necesitamos, porque necesitamos ese encuentro con Jesús, con el Rey de la Gloria, con la luz de las naciones, pero nuestra mejor manera de iluminar, eres tú, es tu vida, es lo que haces, porque lo que haces da razón de lo que vives y de lo que eres. Por otro lado, José y María siguen las tradiciones, como os he dicho, de su pueblo, por ello van al templo y cumplen con la tradición de ofrecer a Dios a su hijo. esto no significa otra cosa, sino que reconocer que todo fundamentalmente en la vida es donde Dios, que todo fundamentalmente en la vida hay que agradecérselo a Dios. nos acordamos de dar gracias a Dios cada día. La presentación de Jesús en el templo es esto, ellos presentaron como unos más a Jesús, a Dios, diciendo, bueno, pues, lo fundamental es ofrecérselo al Señor, porque Él nos lo ha dado. muchas veces caemos en la tentación de acordarnos solamente con lo malo y encima a veces es que el Señor, es que esto, es que lo otro. Cuando las cosas no son como esperamos, cuando las cosas no son despavorables, ¡ala! Golpe. ¿Le das gracias a Dios cada día? es un ejercicio que tendríamos que hacer, yo no sé si lo hacéis, pero es bueno levantarnos, gracias Señor, gracias Señor por este día, no te falta más, os lo decía el otro día con acercarnos a la palabra, no hace falta leernos la Biblia entera ya, mañana, de hoy para mañana, un versículo, un verso, un capítulo, pues esto es lo mismo, hay que agradecerle al Señor lo poco, lo mucho, pero agradecérselo, también nosotros estamos llamados a vivir desde esa actitud de agradecimiento, de agradecimiento, y no sólo para lo bueno, sino cuando a veces la vida nos aprieta, Señor, ayúdame, ayúdame, pero no lo culpemos, estamos llamados a vivir estas dos actitudes que hoy comparto con vosotros, la actitud de la confianza y la actitud del agradecimiento, de acordarnos de Dios no sólo en las cosas no tan buenas, sino también y sobre todo en las mejores, que son muchas también, recordadlo bien, que siempre tengamos presente estas actitudes tan positivas que hoy nos muestran José y María, que seamos muy agradecidos con Dios y que siempre, a pesar de las dificultades, pongamos toda nuestra confianza en el Señor, que así sea. que así sea. que así sea. Amén. Amén. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas en medio de tu templo que somos nosotros. Respondamos juntos diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia entera sepa ser como Jesús, luz de las naciones, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que todos los hombres y mujeres encuentren en Jesucristo la luz que ilumina y da profundo sentido al camino de la vida, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los monjes y monjas, los religiosos y religiosas y los miembros de los institutos seculares viva con mucha fe y esperanza su vocación y sean un buen testimonio para nuestro mundo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que las personas mayores puedan experimentar con alegría, como Simeón y Ana, la cercanía y el amor del Señor, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que estamos aquí celebrando la Eucaristía vivamos unidos por el amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Dios, Padre nuestro, escucha nuestras súplicas que hace suyas Jesucristo tu Hijo, a quien tú enviaste para comparecerse de nosotros, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo, eterno como tú, es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros llenos de alegría salimos al encuentro de tu Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando juntos sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gosana! 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 ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! 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 ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, donde iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será grabada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Antonio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Muy de los adontemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría, por ser hijos de Dios y confiando siempre en la presencia de Dios en nuestra vida, cantemos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, ya no soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, y no concedes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Démonos como hermanos. Démonos como hermanos. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cuerpo de Cristo 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 A mí me aprovechan también, porque a mí me puede pasar también, me puedo dejar el teléfono que me suene, pero bueno, en fin, que pasemos todos una buena noche, hasta mañana, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No me sirve de nada, si me falta el amor, nada, no, aunque todos mis bienes me pasan o no ven, y mi cuerpo en el pueblo quisiera ignorar, los caminos en día me cumplir a cañar. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. No me sirve de nada, si me falta el amor, nada, soy. No me sirve de nada, si me falta el amor, no me sirve de nada. No me sirve de nada, si me falta el amor, no me sirve de nada. No me sirve de nada, si me falta el amor, no me sirve de nada. 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 Gracias.